Buenos días, hoy hice un pan, utilicé media cucharada de levadura, una taza de agua tibia con una cucharadita de sal, una cucharada de mantequilla, un huevo, una cucharada de aceite, una cucharada y media de azúcar y empecé a mezclarlo con cuatro tazas de harina que se las fui echando poco a poco. Luego empecé a amasarla un rato y con el rodillo procedí a estirarla hasta formar un cuadrado. Le puse pedacitos de queso porque quería que mi pan fuera de queso. Enrollé. Y le hice unos cortes para que fuera más fácil después picar el pan. Luego engrasé una bandeja y puse mi pan, el cual lo dejé reposar por aproximadamente una hora. Después de la hora ya estaba inflado y lo barnicé con una yema de huevo. Lo llevé al horno a una temperatura de 180 grados durante media hora y así quedó mi pan de queso. Suavecito, crujiente y muy rico. Adiós. 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 Gracias por ver el video.